¡Feliz cumpleaños! Pero, ¿por qué estás destruyendo tu teléfono? Mamá, porque este teléfono ya está pasado de moda y quiero que me compres uno nuevo como el de los demás niños. Esto, esto ya no sirve. Así que es la obligación de ustedes comprármelo. ¿Pero qué es esta concilería? ¿Un oso de peluche? ¿Acaso piensas que yo soy un bebé? ¡Pero mira lo que voy a hacer con tu regalo! ¡No, hijo, no! ¡Es un raro! ¡Ah, y espero que sí me tengas un regalo que sea digno para mí! Sí, mi amor, así será. ¡Ahí viene, Javier, ahí viene! ¿Qué dirás con mi mamá? Pero ojalá mi papá sí me tenga un regalo mucho mejor que ese oso. Sí, un regalo de mucho mejor. ¡Que viva el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué feliz cumpleaños va a ser esto, payaso ridículo? ¿Acaso no te gustó el regalo que tenía tu madre? ¿Qué? ¡Ese oso feísimo! ¡Y aparte tú me vienes con esta tontería! ¡Sí que se pasaron mis padres! Bueno, bueno, no pasa nada. Yo sé que este regalo te va a encantar. ¡Te lo aseguro! ¡Ah! ¡Echo está por regalo! ¿Qué? ¿En serio un tarro de cereal? ¡No puedo creer lo tacaño que es mi padre! ¡Se mata trabajando para darme lo mejor! ¿Y me viene con un tarro de cereal de regalo? ¡No lo puedo creer! ¡Qué vergüenza! Pero, niño, no miras eso. Tus padres se esforzaron mucho para darte esta linda sorpresa. Esas tonterías a mí no me interesan. Lo que yo quiero es regalos caros. ¡Eso no sirve para nada! ¡Ey! Piensa muy bien en lo que vas a hacer. Después te puedes arrepentir y vas a estar llorando. ¿Yo llorar por un tarro de cereales? Aquí lo que importa es mi celular nuevo. Así que, ¿dónde está? ¡Quiero verlo! ¿Dónde está mi celular nuevo? No me interesan esos regalos baratos. ¡Yo quiero regalos caros! ¡Ay, niño! No sabes lo que te espera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas, buenas! Disculpe por la tardanza. Pero aquí vengo a animar la fiesta de niño más hermoso de este planeta. Ah, y por cierto, aquí traigo este gran regalo. Es una tablet de última tecnología. Mamá, pero si ella vino a animar mi fiesta, ¿quién es ese payaso? Pero bueno, no me importa. Lo que yo quiero es ese regalo. ¡Presa para acá! ¡Sí, sí! Esto sí es lo que yo me merezco. ¡Es lo que yo quería! ¡Sí! No tan rápido, niño. ¿Pero qué quieres tú, payaso ridículo? ¡Papá! ¿Pero qué haces disfrazado de payaso? O sea que todo este tiempo estuviste aquí. Así es. Tu madre y yo te preparamos esta linda sorpresa. Pero nunca pensamos que saldría tanto veneno de tu boca. Nunca nos imaginamos tener un hijo tan interesado. Y lo peor es que le faltaste el respeto a tu madre. Pero ¿por qué no me lo habías dicho antes? ¡Presa para acá! ¡Pero mamá! Nada de pero, Javier. Entrégaselo a tu papá. Tú no te mereces ese regalo. ¡Pero papá! No, hijo. Te comportaste muy mal. No te mereces ninguno de estos regalos. ¡Pero esos regalos no valían nada! ¡Ustedes sabían lo que yo quería! ¡Yariel! Tú ya recibiste tus regalos hace rato. Los que tanto querías. Pero no te has dado cuenta. ¿A qué te refieres, mamá? Solo te digo que no debes fijarte en el exterior de las cosas. Sino en lo que llevan en su interior. ¿En su interior? ¿En su interior? ¿En su interior? ¡El tarro de cereales! ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, papitos! ¡Ahora sí se merece que yo los quiera! Cuidado ¿Pero qué clase de chiste es esto? Vuelvo y repito Tú solo te fijas en el exterior de las cosas Y no en el interior ¡El osito! ¡Qué familia para más rara! Pero el chisme está bien bueno Síganme, síganme, vamos a ver ¡No! ¿Por qué no me habían dicho que estaba ahí? ¡Son muy malos! ¡Son malos, malos! ¡Mamá, tú destruíte mi sorpresa! ¡Qué bajo has caído! Nos decepcionaste Nunca creímos que nuestro propio hijo nos lastimaría tanto ¿Pero sabes cuál fue el problema? Haberte consentido tanto Ese fue nuestro gran error Perdóname, papito, por favor Ya no me voy a portar mal Pero no me dejes sin teléfono Yo quiero un teléfono nuevo como mis amigos Claro que no te vas a volver a portar mal Porque a partir de hoy Vas a aprenderte a ganar tu propio dinero Y aprovechando que estás de vacaciones Te vas para la finca de tus abuelos A ver si así aprendes lo duro que es ganarse unas monedas Vamos, amor Ah, y por cierto A partir de ahora no vas a tener ni una sola fiesta de cumpleaños Ese será tu castigo para que aprendas No, 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 papito, no te vayas ¡Este será el mejor día de mi vida! ¡Uy, sí! ¡Qué emoción! ¡Yo, sí! ¡Ahora sí! ¡Chao, niño! ¡Ay, no! ¡Me quedas sin teléfono! ¡No! ¡Ahora sí!